Me encantaría Me encantaría Me encantaría pasar toda la vida contigo, contigo Pero no sé ni lo que digo Contigo, me encantaría tener que ofrecerte, no tengo más que suerte Tú quieres escapar a mi casa en el mar y yo quiero amanecer en tu playa, bebé Ponerte bloqueador en tu piel, besarte con sal en el mar Sin prisa y con hartas ganas, así hasta mañana baile tú y yo en la madrugada Masajito en la espalda, cosquillas en tus palmas, un lenguaje con miradas No hace falta nada Dime, ¿qué vas a hacer todo este? Dime, si quieres marechame un timbre Yo ando libre, ojalá te animes Con lo que sentí, yo hice all in Sin saber qué pasaría después Lo que creí, poder controlar Se descontroló cuando te mire pasar Yo sé cuánto me quieres, lo dicen tus ojos Tú sabes por los míos, también que te quiero Y es que la veneno y tu medicina Yo te mordí lento, mientras revivía Bastarán dos horas pa' ir a viajar Voy a pasar por ti como de lugar Sabemos el final y no lo vamos a contar Por ahora olvidémonos de la ciudad Dime, ¿qué vas a hacer todo este? Fin de, si quieres marechame un timbre Un timbre, yo ando libre, ojalá te animes Ay, pero, ay, pero Dime, ¿qué vas a hacer todo este? Fin de, fin de, si quieres marechame un timbre Un timbre, yo ando libre, ojalá te animes Qué lindo fue oír todo lo que dijimos Qué rico sentir los besos que nos dimos Contigo tú creí, aunque no prometimos Qué chilo cada día que pasamos juntitos Ay, qué calor, qué calor, qué calor hace Quiere una chela pa' refrescarse Sentir la brisa en su cara, su espalda Es lo que necesita el alma, con calma No pasa nada, si no vuelvo a verte Ya encontrarnos me hizo más fuerte Siempre imaginé cómo sería Quiero disfrutarnos todo el día Quiero disfrutarnos todo el día Dime, ¿qué vas a hacer todo este? Fin de, fin de, si quieres marechame un timbre Un timbre, yo ando libre, ojalá te animes Ay, pero, ay, pero Dime, ¿qué vas a hacer todo este? Fin de, fin de, fin de, fin de, si quieres marechame un timbre Un timbre, yo ando libre, ojalá te animes Yo, yo, yo Yo, yo, yo Dime, yo, 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 ¿qué vas a hacer? Yo, yo, todo este fin de, yo, yo, yo